Tengo algo muy importante que deciros. Los polos no existen. ¡Malvolio! A ver, Malvolio, muévete hacia el sur. ¡No llego nunca! Para el estudio del electromagnetismo es imprescindible saber lo que se conoce como ley de la mano derecha. Imaginad que tengo un conductor eléctrico, por ejemplo esta barra de cobre, a través y a lo largo de la cual circula una corriente eléctrica. Suponemos que conectamos la parte de abajo al polo positivo de una batería y la de arriba al negativo. La electricidad por convenio se establece que circula de positivo a negativo. Por tanto, si coloco la mano derecha tal y como veis, el pulgar indicará el sentido de circulación de la corriente eléctrica, es decir, de abajo arriba. Y el resto de dedos, como podéis ver, nos indican la dirección y sentido de las líneas de fuerza del campo magnético. En este caso, así. Visto desde arriba, sería en contra de las agujas del reloj. Las líneas de fuerza del campo magnético, como podéis ver, son perpendiculares a la dirección de la corriente eléctrica. Si colocásemos arriba el positivo de la batería y abajo el negativo, entonces el pulgar apuntaría hacia abajo, con lo que las líneas de fuerza indicarían en este sentido, perpendiculares y girando en el sentido que veis. Funcionan como el avance de un tornillo. Por tanto, en principio, no hay polos magnéticos. Hay una dirección y sentido de las líneas de fuerza del campo magnético. Ahora veremos más adelante qué ocurre. En primer lugar, voy a hacer pasar una corriente eléctrica por esta barra de cobre. Para ello he preparado este soporte, una batería de 12 voltios y unos latiguillos con pinzas en los extremos. En cuanto cierre el circuito, circulará una corriente eléctrica por la barra, que generará un campo magnético a su alrededor. Vamos a poner una brújula. Esto ya lo hemos visto varias veces, que es el experimento de Orsted. Los inicios del electromagnetismo. Ocurre algo, ¿verdad? La brújula va girando conforme la muevo alrededor de la barra. Tengo que hacerlo poco rato para que no sufra la batería. Y aquí tengo algo que llevaba tiempo esperando. Brújulas por un tubo. Me hubiera gustado poder poner más, pero si las acerco más, interfieren entre sí. ¿Os observáis? Ahora están indicando al norte, pero en el momento que cierre el circuito, la cosa cambia. Vamos a acercarnos. Si cambiamos la polaridad eléctrica, es decir, ponemos el positivo arriba y el negativo abajo, observad que ahora las brújulas indican el sentido inverso. Las líneas de fuerza del campo magnético son cerradas, se orientan de norte a sur, la flechita indica de norte a sur. Nunca se cruzan entre sí. Cuanto más apretadas las vemos, quiere decir que la intensidad del campo magnético en esa zona es mayor y cuanto más separadas, menor. A continuación, voy a poner limaduras de hierro sobre el plano perpendicular al conductor. Algo muy parecido a lo de las brújulas, pero de grano más fino. Conecto el circuito y no ocurre nada. Voy a por una batería más potente. Ha habido un aumento enorme de la temperatura. Fijaos aquí, se ha derretido un trozo de plástico de la pinza. Voy a intentarlo ahora con estos cables más gruesos. Ahora me pondré gafas protectoras. Fijaos bien que se han ido formando ciertas líneas. Vamos a ver ahora directamente sobre la madera. Suficiente. Ha quedado bastante majo ahora. Vamos, a mí me gusta. Esto quizás en suspensión en algún fluido, algún aceite o agua, sería bastante mejorable. Pero eso para otro episodio. Ahora he atravesado el plano por dos puntos con este alambre de aluminio. Tenemos una aspira. Vamos a poner las limaduras de hierro. Me pongo gafas protectoras y un guante y cierro el circuito. ¿Habéis visto qué bonito? Cuidado. Pero qué bonito. Si aplicamos la regla de la mano derecha, puesto que hemos conectado el positivo en este lado y el negativo en el otro, y ahora con tres espiras. Bien, pues ya nos hacemos idea de cómo van las líneas de fuerza. Si este extremo de la bobina se conecta al positivo y el otro al negativo, la corriente circulará en este sentido. Por tanto, aplicando la regla de la mano derecha, tenemos que aquí los campos magnéticos van tal y como se mira en sentido contrario a las agujas del reloj. Y en cambio, aquí, la electricidad baja por este alambre y las líneas de fuerza del campo magnético van en sentido de las agujas del reloj. Lo mismo ocurre en las demás espiras, sumándose las líneas de fuerza respectivas de los campos magnéticos y haciendo un solenoide que es más potente que una espira sola. Desde esta perspectiva, las líneas de fuerza salen hacia nosotros, por dentro, y vuelven hacia atrás, por fuera. Como sabemos que las líneas de fuerza del campo magnético van de norte a sur, podemos decir que esto es un polo norte. Lo que ocurre es que la inercia es tremenda. Ahí lo tenemos. Ahí. Voy a limitar mucho la corriente poniendo en serie en el circuito esta lámpara de coche. No circulará más corriente que la que permita la resistencia de dicha lámpara. Conecto. Ahora sí que puedo mantener el rato conectado, sin problema de que se caliente. Y espero que se estabilice el spinner. Y observáis como el lado que mira hacia la cámara sería un polo norte, puesto que el polo sur del imán está siendo atraído hacia él. Por este anillo podríamos circular hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero ¿dónde está el polo izquierdo? ¿Y el polo derecho? No existe en verdad. Pero ahora sí podríamos definir un polo izquierdo y un polo derecho, puesto que no podemos acceder a la parte inferior del anillo. Algo parecido ocurre con los imanes y los electroimanes. No podemos acceder a su interior, con lo cual las líneas de fuerza no las vemos desde la referencia interior. Ya que entonces señalarían al revés. Señalarían hacia el norte en vez de hacia el sur. Es por ello que al salir y entrar las líneas concentradas en los extremos del imán o electroimán, tenemos la apariencia de los polos. Pues esto es todo, espero que os haya gustado y como siempre nos vemos muy pronto en CienciaVid.